Hola chicos, ¿cómo están? Soy Joand y espero que estén todos, todos muy bien. El día de hoy quiero hablar sobre tres temas importantes con todos ustedes que tenía preparados de hace algunos días. Disculpen que en estos momentos tengo gripa, pero es algo inevitable. Que noten. El primer tema que quiero hablar con todos ustedes chicos es Dare, la 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 de Shakira. Una canción que creo que está relacionada con el tema del mundial de fútbol en Brasil, aunque no es necesariamente el tema oficial, pero es una canción relacionada. El video supuestamente es una copia de otro video de un artista internacional que creo que lo sacó por el año 2010 o 2011. A mí me encantó el video de Shakira, para serles honestos, pero deja un sin sabor que el video de alguna forma tenga una inspiración tan literal de otro video. También ella tiene su canción sola, Dare, la la la, de su disco Shakira, creo que se llama así solamente Shakira. También me gusta muchísimo esa canción, aunque tengo entendido que no le ha ido muy bien en los charts y cosas así, pero de todas maneras Shakira se lució, está siendo orgullosa de su país, mostrando la bandera de su país. Y algunos futbolistas bastante reconocidos, a mí me gustó muchísimo el video, y quiero preguntarles a todos ustedes qué opinan de Dare, la la la, tanto la canción de su propio disco, como el video de para el mundial. Quiero saber tu opinión, déjame en los comentarios. Is it true that you love me? I dare you to kiss me? With everyone watching? Is it true all there on the dance floor? Oh my God, I love it, I love it! Ok, del segundo tema que quiero hablar con todos ustedes, chicos, es una de mis grandes adquisiciones, y le digo grandes porque en verdad la disfruté muchísimo, y es nada menos que The Falling Our Stars de John Green. Ustedes ya reconocen este libro, la portada de este libro, ya saben el contenido, por supuesto no les voy a dar spoilers porque ustedes ya saben que va a salir película de este libro puntualmente. Si te gusta leer, si te gustan los libros, este libro es recomendado para ti, porque, a ver, vamos al grano del libro. Al principio yo pensé que era algo así como dirigido solamente a chicas adolescentes, por extraño que suene, pero cuando empecé a leerlo y demás, me di cuenta que tiene un trasfondo, un mensaje muchísimo más, más profundo, más cargado de emoción y de mensaje social. En verdad toca puntos cardinales muy, muy importantes de nuestra sociedad, empezando por el tema del cáncer, pasando por el amor propio, por las oportunidades tan grandes que nosotros tenemos en nuestra vida y no sabemos aprovecharla como es debido. Este libro, y no les estoy haciendo promoción comercial, porque es que en verdad me gusta mucho, este libro en verdad nos hace reflexionar muchísimo con nuestro objetivo y con nuestro plan que tenemos aquí en la tierra, la relación que tenemos con el otro, el tiempo que tenemos y cómo lo estamos invirtiendo, si lo estamos perdiendo, si lo estamos invirtiendo en cosas buenas y maravillosas. Chicos, este libro se lo recomiendo a todos ustedes, se llama The Fault in Our Stars, en español tiene muchísimas traducciones, hay algunas que lo nombran, la culpa está en una estrella, o la culpa está en el universo, o la culpa es de las estrellas, o cosas así. Este es en inglés, lo compré en Dallas, cuando estuve en Dallas hace unos dos o tres meses atrás, me lo leí en inglés, porque me gusta que sea 100% el material original, pero también lo puedes conseguir en español, me encanta y te lo recomiendo. Chicos, les quiero pedir disculpas si escuchan algún ruido y demás, estoy al frente de una ventana, que da directamente a la calle, entonces hay muchísimos ruidos y demás, no sé si están escuchando en estos momentos una fábrica o algo así. Otra de las cosas emocionantes que les quería mostrar chicos en este video, y quiero empezar con algo muy muy especial para mí, es nada más ni nada menos que mi nuevo reloj de Guess. Fue una cortesía de Guess, fue una cortesía de Guess, fue una cortesía de la marca, porque ustedes saben que yo soy bloguero de moda y demás, tuve la grandiosa oportunidad de ser el nuevo embajador de Guess, aquí en mi país, como bloguero de moda, en el fragmento masculino, y es nada más ni nada menos que este reloj. Yo ya se los había mostrado en algún momento en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y demás, este reloj puntualmente es de la nueva colección de nuevos neutros de Guess, a mí me encanta, me fascina, independientemente de que haya sido una cortesía, muchísimas personas me lo han admirado, me han preguntado de qué marca es, dónde se puede conseguir y demás. Estoy aprovechando este video para también indicarles dónde lo pueden conseguir, lo pueden conseguir a través de la página web, aquí lo voy a dejar aquí en la caja de descripción, la dirección de donde pueden adquirir este reloj, muy puntualmente este. A mí me encanta, me fascina este, porque es en oro rosa y las correas son en cuero genuino, me encanta y me fascina, no sé cuántas veces voy a decir me encanta y me fascina, pero es que en verdad me encanta y me fascina. Y por último chicos, les quiero recomendar tres últimas cosas. Bueno, estos no son tres, pero las dos primeras se trata de los perfumes masculinos de Zara, Zara Men, el Silver y el Gold. Muchas veces me han preguntado sobre aromas o fragancias deliciosas para hombres y demás y estas definitivamente tienen que ser las que yo recomiendo 100%. Disculpen que mi mascota estaba ladrando en estos momentos por alguna razón, pero como ya les había dicho, tengo la ventana abierta, hay toda clase de ruidos y demás, pero concentrémonos acá. Uno de mis favoritos, me gusta más el dorado que el plateado para serles honestos, porque el dorado tiene un aroma que nunca había olido en un perfume masculino, se llama Zara Gold, lo pueden conseguir en este práctico frasco que solamente tiene 1.2 onzas, hay más grande, pero pueden empezar con este pequeño para ver cómo les va, si les gusta y demás. Y lo pueden complementar con el plateado. Algunas veces yo utilizo el dorado en la zona del cuello y el plateado en el resto del cuerpo. Hacen una combinación maravillosa y son bastante económicos, se los recomiendo al 100%. Se llaman Zara Men, Gold y Silver. Ahora entrando en detalle sobre el tercer producto, se trata de este, es un shampoo seco o un spray, se llama Pst, The True Original. Instant Drain Shampoo, se lo recomiendo tanto a chicos como para chicas. En este tamaño yo utilizo el 1.76 onzas, porque muchísimas veces tenemos el cabello sucio o lo sentimos sucio por el día y demás o lo sentimos grasoso. Y esta es la solución maravillosa cuando no tenemos la oportunidad de llegar a casa a lavarnos el cabello inmediatamente. Lo sugiero utilizar solamente un poco y en una distancia prudente, porque si utilizas en exceso y muy cerca, deja como unas ciertas partículas blancas que de alguna forma pueden parecer caspa o dejan el caballo demasiado seco. Lo recomiendo muchísimo, no sé si se puede ver desde ahí o está enfocado lo suficiente. Si se llama Pst, no sé cómo pronunciar esto, es Pst, The True Original y no sé por qué hago Pst con la mano. Pero bueno, ya vieron el envase, cada vez que vayan a alguna tienda de suplementos de cuidado personal, les recomiendo este al 100%. Ok chicos, espero que les haya gustado este videoblog, espero seguir haciendo videoblogs de esta naturaleza, hablando de distintos temas, vida diaria, experiencias de vida, cosas de esta naturaleza, estilo de vida y cosas así. Les recuerdo que tengo un blog de moda que se llama fashiongever.com, aquí en la barra de descripciones les voy a dejar el link para que vayan y lo visiten. Hay muchísima moda, tanto para chicos como para chicas, 100% recomendado. ¿Qué más les cuento? Por favor déjenme en la barra de descripciones, no en la barra de descripciones no, en la zona de comentarios por favor. ¿Qué opinas sobre el nuevo video de Shakira? Estoy seguro que ya lo viste, pero quiero saber tu opinión. Si te parece una copia, si no te parece una copia, si te parece aburrido, si te parece completo, si la canción te gusta o no. Me parece importante que hablemos sobre temas también de cultura pop, cultura pop, si Shakira entra en esa categoría. También chicos, denle un manito arriba a este video si les gustó. Para mí es muy importante que le den un manito arriba al video, tan importante como si comentas. Y si lo puedes compartir también, compártelo. Así que nada chicos, espero que estén todos muy 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 bien. Nos estaremos viendo en un próximo videoblog. ¡Muah! 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 ¡Muah!